Nuestra identidad no la define la cédula que llevamos en el bolsillo, ni el equipo de fútbol al que le hacemos barra. Mucho menos la definen los políticos corruptos que supuestamente nos representan o aquellos que dicen defender nuestros derechos. Nuestra identidad la define nuestra historia, esa que se dice que somos hijos del campo, de los indígenas, de los esclavos africanos y de los españoles que llegaron en la época de la colonia. Esa que nos recuerda de dónde venimos y a dónde pertenecemos. Esa que nos recuerda que somos hijos de la naturaleza y que la música es una forma de conectarnos con ella. Ritmos como el currulao, el bullerengue, la cumbia, tienen un componente muy latente africano, pero también son el producto del mestizaje entre lo indígena, entre lo blanco y lo negro. Que nos conecta directamente con lo primigenio, la tierra, con el río, con la selva, con el mar, con la naturaleza y sobre todo con nuestros ancestros. Representan el motor de la cultura, la identidad musical, es lo que nos da una identidad clara de lo que es colombiano. Historia viva, tradición oral. Nuestra memoria y nuestra sangre han corrido de generación en generación por las voces de nuestras mujeres, nuestras madres, nuestras cantadoras. El rol de la cantadora es bien importante porque ella es la que va mandando la parada. El tema de la feminidad y de poner ese toque de suavidad, a veces como ambiguo porque la cantadora también es la que prende la fiesta. Uno escucha sus canciones hablando de las gallinas o que estaba con la comadre y pasó y la saludó. Entonces hablan también mucho de la vivencia y es de todo lo que se reúne en torno a la mujer. Así, nuestra memoria y nuestra identidad han estado salvaguardadas por los grandes nombres de mujeres como Etelvina Maldonado, Graciela Salgado, Manuela Torres, Seferina Banquez, Irene Martínez, Emilia Herrera. Por eso, esta noche queremos rendirle un homenaje a todas estas matronas que han llevado nuestros sonidos a todos los rincones del globo y que hoy, en los Premios Shock Tigo 2013, están representadas por cuatro maestras excepcionales. Pero la negra grande fue la que marcó la pauta para mostrar la música negra en otros continentes. La maestra Zuli, la parte como de escribir un sentimiento, de escribir, poder leerme y poder traducir como yo me leo para poder escribir y mostrar las canciones. Como enseñando y culturizando al mismo tiempo a través de la música. Petrona para nosotros es uno de los primeros referentes con los que nos aproximamos al bulleringue y para nosotros representa un ícono. Totó tiene una grandeza única porque puso a las músicas afro y a las músicas de tambores en el mapa. No solamente en el mapa del mundo, sino en el mapa de nuestras cabezas. Gracias maestras por cuidar y llevar por el mundo un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra. Gracias. Gracias.